Las 14 reglas que salvan vidas. Tu nueva y mejor guía para el autocuidado y seguridad. Regla número 10. Trabajo en caliente. Controle las fuentes inflamables y de ignición antes de comenzar cualquier trabajo en caliente. El trabajo en caliente, incluida las actividades de trabajo que produce chispas, como calentar, soldar, cortar, trochar, esmerilar, deben realizarse de manera que se evite la exposición de fuentes de ignición. Mis responsabilidades. Obtener autorización para realizar cualquier trabajo en caliente. Identificar y controlar las fuentes de ignición a través de una evaluación de riesgos con un permiso de trabajo. Antes de comenzar cualquier trabajo en caliente, confirmar que el material inflamable ha sido removido y entender todas mis responsabilidades para realizar el trabajo en caliente. Un asistente está en el lugar de trabajo, para observar y estar listo para cualquier condición que requiera respuesta de emergencia. Responsabilidad de mi líder. Asegurar que haya un procedimiento implementado para todo el trabajo en caliente. Asegurar que todos los equipos de trabajo necesarios para un trabajo seguro y respuesta de emergencia estén siempre disponibles. Asegurar que todas las áreas de trabajo calientes estén claramente etiquetadas. Todos los días son oportunidades para hacer las cosas bien. Mantengámonos comunicados. Para que juntos, construyamos una cultura de seguridad. No olvides ingresar a nuestra plataforma virtual. Y suscribirte en nuestra página de YouTube Paz y Celpa.